Hola, ¿qué tal flamencos? Bienvenidos a Universo Flamenco TV, soy Juan de Dios Tamayo y en esta ocasión, como veis, estoy rodeado de estos grandes artistas, de Paco Javier Jimeno y Ana Fargas, que son unos fenómenos, se pueden decir muchas cosas de ellos, pero bueno, de Paco en concreto, aparte de que tiene todos los premios que ha habido y por haber, yo creo que lo más relevante es que tiene una rotonda con su nombre en su pueblo, en su barrio, en su ciudad. Esta croneta, que hoy lleva mi nombre, es para ti, papá, Francisco Iberó Luque y a mi madre de mi alma. María Ramírez Fernández, pero sobre todo, al flamenco, que comencé siendo un niño de 8 años, rodeándome de los mejores maestros, quiero decir el nombre de mi maestro, porque siempre he sido el más grande del camino, Antonio Moreno Martín, Marbellero, brazos de guitarrista maraquín, siempre he logrado de los mejores maestros, de los artistas más grandes, que me sacrificé y me forcé muchísimo para poder cumplir mis sueños. El flamenco es mi vida, mi profesión, y a mis niñas, como yo las llamo, a mis 18 guitarras, que son mis amores. Pues que hoy es un día grande, no solamente para Paco, para Estepona y para el mundo del flamenco. Es una honra para Estepona tener un tío como Paco Jimeno. La rotonda Paco Jimeno en Estepona, así que es un personaje muy ilustre y es un pedazo de guitarrista increíble. Y nada, os animo a que cuando veáis este vídeo y tal, que lo investiguéis un poco y os entendéis de quién es, porque el que no lo conozca, porque es algo sobrenatural. Bueno, ahora os voy a dejar con Paco, que va a tocar esta guitarra, que es una condeatocha de primera, de Palo Santo, de Madagascar, rosas azules. Y en fin, la guitarra, pues, ahora la vais a ver. ¿Qué sensación te ha dado? Hombre, la guitarra tiene un volumen bastante... Un cañón de astillería. Da buenas sensaciones, muy cómoda. Ahora la voy a tocar, la fina muy bien. Yo la verdad es que me sentí muy cómoda en el álbum. He grabado con ella y la verdad es que la siempre hace. La verdad es que me sentí muy cómoda en la un álbum. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz